Mi tabla me han puesto, mi tabla. Bueno, vamos con la receta express. Tú te preguntabas, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues mi amiga Arantxa me ha traído este artilugio que sirve para hacer tallarines de calabacín, con el calabacín. Y vamos a hacer una especie de falsapasta, un plato que haríamos con pasta tradicional, pero lo vamos a sustituir con calabacín. Y vamos a necesitar un calabacín, lo voy a hacer con champiñones, tomate triturado y nada, un poco de ajito y orégano. Entonces, mientras yo hago los... Está arriba, está arriba, ¿la veis? Está arriba. Que no, pero que ya veréis que está muy guay. Tiene el poder. No le hagáis ni caso, que está pesado, que es viernes ya, no puede con su vida, con su alma, ya es que no puede más. Te estás leyendo el cerebro por las orejas. ¡Cachopo! ¿Puedes cortarme unas laminitas con la puntilla? Es que además, ayudante, no me pone el tabla, pero... Bueno, esto es muy sencillo, lo podéis encontrar en cualquier ferretería y lo podéis también comprar por internet. Esto. O sea, es un saca... Es un sacapuntas de calabacín, efectivamente. Que no me toques... Que estoy viendo... Ya, pues ¿para qué tocas? No toques, ¿no puedes ver sin tocar? No. No. ¿Cómo quieres el ajo? ¿Laminado? Laminado, por favor. Esto es interesante, sobre todo si por ejemplo queremos, o ya hemos tomado el hidrato de carbono que tenemos que tomar a lo largo del día, o por ejemplo si somos celíacos y es una manera también de hacer un trampantojo de pasta... Trampantojo. ¿No sabes lo que es trampantojo? Eso ya no es de ir a estudiar nutrición. No sé quién es la pantoja, pero trampantojo... Pues trampantojo es algo que parece y no es. Bueno, esto está bien también para el bíceps. ¿Y esto? Pues la chustarra. ¿Y esto? ¿Pero qué es esto? Pero eso hay que utilizar. Que no. ¿Cómo que no? No, no, si quieres te lo quedas tú. Aquí no se tira nada. No, esto no se utiliza. Bueno, yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Mira, Ander, sal de parvulitos, ¿sabes? Me parece súper bueno. O sea, caca culo pedo pis. Te mueres de risa. Súper bueno, súper bueno. Vale, tenemos el... Pero esto podemos usar para el pisto. No lo tiréis. No, o sea, quiero decir... Sí que sí, pero para este plato no. Ah, no, 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 perdón, perdón. Vamos a cortar también... Si quieres me puedes ayudar un poco los champiñones. Claro, es que me has quitado la tabla. Pero aquí cabemos los dos. A ver, espera un poco. Mira, que te vas a llevar el dedo. Es viernes. ¿Vale? Vale. Bueno, voy poniendo los ajitos a dorar. Tú dime lo que necesitas y yo te lo hago. ¿Te parece? Muy bien. Es muy sencillo. Los talleres de calabacín, si queréis, no hace falta pasarlos por la sartén. Yo los voy a pasar por la sartén porque a mí me parece que queda más rico. Pero incluso los podríais tomar así tal cual como están crudos, ¿vale? Entonces echamos un chist. Hola, Ander, me va a decir... ¿Estás echando los ajos? Estás haciendo frío. Estás haciendo frío de cómo suena esto. Pues me da igual porque es mi receta express, ¿vale? Y hago lo que me da la gana. Y puta, ¿me entiendes? Y es viernes y se acabó. Que soy la oriarte. Bueno, pues entonces, mientras esperamos un poco a que esto se caliente y que los ajos se doren, luego vamos a poner los tallarines de calabacín. Tipo angular, ¿no? Pero menos, ¿eh? Nada. O sea, un susto le vamos a dar. Y luego vamos... Qué susto que me estás dando a mí. Venga, tira. Y luego lo vamos a poner abajo y vamos a nada, a pochar un poquito los champiñones. Le vamos a añadir la salsa de tomate y lo pondremos por encima y a cenar. ¿Eh? Cena de viernes. Perfecta. Cachopo. Es como una cosa que también en tu cocina, ¿no? Ya veo. Sí. ¿Por eso pierdes todas las pruebas? Mira, o sea... Porque ahí hay que saber dejar ganar. Ya es. No se puede ser el listo de la tele. O sea... 18. No, para que... Para que tires... Van a saltar ajos a los focos, fíjate. Ay, calla. Ya hablas, ¿eh? Te estoy buscando un plato bonito con la pasta. Este lo tengo aquí. Pero... No, porque no... Es un súper pequeño. Vale, vale. Eh, eh. Paz, viernes. Déjame. Y si fallo, pues fallo, que tampoco pasa nada. Si aquí estamos... Vale. Pues listo. Esperamos un poquito a que los ajos se doren y ya está. ¿Te has sorprendido lo de los tallenes de calabacín? No. Eh, sí. Ah, no. Sí, sí, sí. Pero mira, echas aquí y se doran más fácil. Y bailan un poco. Y se doran, no se queman. Oye, una semana y no nos hemos enfadado. ¿No? Al 18. ¿Me vas a quemar la noche? Bueno, hemos estado cerca de enfadarnos, ¿eh? Varias veces. Pero bueno, ha sido divertido. Ahí. Tú cuando te plantearon esto y te dijeron, ¿vas a estar con una nutricionista, qué pensaste? ¿En serio? Venga, pero un poco show. Venga, venga, venga. ¿Qué eso no se hace ya? Venga, pues aprendes. Quita esto. ¿Por qué no dejas a la gente cocinar? Así, y así. Venga. Vale, ya está. Ya está. Uriarte. Que ya está. Si es que ya está. Dale sal, un viernes. Que ya está. Dale sal, un viernes. Dale. Se pica. Solo llevamos una semana, ¿eh? ¿No lleva sal? No. No. Ander, vete, por favor. Te echo. Como si ibas así, te echo de la cocina, ¿eh? Te he dicho que era pequeño el plato, pero tú no me has hecho caso. Yo he estado para ayudarte. Yo es que no tengo un restaurante de éxito en el que encuentra el emplatado, que luego me ponen estrellitas en TripAdvisor y cositas de esas. Yo cocino para mí. Eh, Gabriela, tu defensa no puede ser un ataque al vecino. Bueno, tú cuando me dices, come naranja, yo como naranja. ¿Tú qué vas a comer naranja? Llevamos una semana y te he visto comer fruta, pues con... Comí un plátano el otro día. ¿Y qué tal? Bien. ¿Lo contaste por ahí? Sí. La gente te decía, ¿usted ha comido plátano? Se le nota. Se le nota en la mirada que usted hoy ha comido plátano. Qué carácter. Menos mal que no damos programa sábado y domingo, porque en el sábado ya sería problemático. Le podemos echar... Yo le suelo echar un poquito de agua a los champis. ¿Y eso? Pues para hacerlos. No tenemos vasos. Sí, es buena idea. Gabriela, no has echado sal a nada. Que ya. Oye, yo estoy preguntando. Pero es que me la has preguntado una vez. Esa es la típica pregunta de no le vas a echar sal. Claro. ¿Estás sufriendo mucho? No. ¿Eh? No. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo deberíamos echar las hierbas aromáticas? Porque eso sí que nunca sé. Yo creo que las he hecho mal. ¿Ahora? ¿A eso qué le falta? ¿Tomate? Tomate. Ahora. Echas el tomate y luego las hierbas. Que dé un hervor y ya está. Es que me gusta también el champi un poco así, ¿eh? ¿Así? Yo es que en casa suelo hacer, pero con el... Yo así... Esta calidad no tengo en mi casa. Tú echas seco. Que ahora cambia mucho. Voy a empezar a oler ahora. Oh, qué pasada. Voy a empezar a tener... ¿Vas a echar todo el tomate? No, un poquito solo. No, un poquito. Tori. Un poquito. Gracias. ¿Cómo nos vamos a poner? Tú tallarines y yo cachopo. Y bien a gusto. Claro que sí. A ver, esto es cómo empieza. Luego a ver también cómo acaba, ¿eh? Porque igual acabas algún día confesándome que... Que bueno. Que tengo naranjas en la mesilla. Toma, 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 toma. Sí, cuchara. Que sí, que sí, que te... No aguantas nada, ¿eh? Te intento enseñar, Gabriela. Ya, pero lo pasas muy mal. Bueno. Atención. Y esto sería el primero si comes cachopo. ¿Debería ser? Es... O es un plato único esto. Mira, si comes cachopo ya sabes que te den por ahí. Sí, tomas cachopo, saca la sidra. Deja de... Ahora hay que decorarlo un poco. ¿Me lo puedes decorar? Que tú decoras muy bien. Pues a mí me parece que está súper bonito, de colores y todo. Un poquito, pero un poquito de orégano. Venga. Eso. Oye, voy a decir una cosa. ¿Huele? ¿Qué? ¿Bien? ¿Mal? El lunes nos vemos. A las ocho y cuarto. Que paséis súper buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Y el lunes, ocho y cuarto, con este, conmigo. Eh, eh, mira, 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 el verde. A bocados. Agur.